Estamos en medio del cerro, en medio, en medio, en medio del cerro. Y vamos a buscar una cueva que nos dijeron está por aquí. Vamos, Pedro. Ya es mucho más densa la vegetación aquí. Mucho más densa. Incluso es más oscuro aquí adentro. Pero un día he de contar esto a mis nietos. Un tal Pedro me llevó a una montaña. Como Hansel y Gretel. Bueno, parece que ya nos vamos acercando. ¿Verdad, Pedro? Dame esperanzas. ¡Ándele! ¡Ándele! ¿Qué pasó, Pedro? ¡Ay, mira! Es un... Perdón si se marean. Es un caracolito. Ahí está todavía. Está sumando la cabeza y dice, déjenme en paz. Citadinos. Bueno, voy a apagar la cámara para poder subir esta cuesta. Ah, muchas gracias, Pedro. Nos está haciendo escalones, Pedro. Vamos. Por lo menos vamos a intentarlo. No, no puedo. Pues ya llegamos a la cueva. Ay, qué bonito. Tiene agua. Tiene agua. Mira, Moni. Acá está increíble. Ay, qué bonito. Qué bonito. Parecen como corales. Sí. Sí, esos de allá arriba parecen corales. Qué impresión. Qué bonito. Qué bonito. Pues esta es la cueva. ¿Cómo le llaman, Pedro? No. ¿No tiene nombre? Nomás cuando dicen, ay, vamos a la cueva. Y se vienen a la cueva. ¿Y ustedes vienen a la cueva? Sí. Sí, chiquilla. Está volando el musila. Ahí está atrás. Ahí está, ahí está. Ahí está. A ver si alcanza. Se alcanza a ver. Qué impresión. Y esto siempre está lleno de agua, Pedro. En tiempos de secas no hay agua. Y entonces sí se puede meter uno hasta allá adentro. Wow. Pero dan ganas de meterse así con agua. Sí, la verdad, sí. Después de la subida. Sí, todo aquí arriba. Tiene espacio, sí, pero no como un poquito. Bueno, antes solamente es como explorar, como decían. Sí, como explorar así, en cortito. ¿Y la gente saca agua de aquí, Pedro? No, aquí esa no. Ya no. Ya no sacan. Antes supongo que sí utilizaban esta agua. Sí, antes. ¿No te tocó a ti vivir en esta cueva? No, ya no. Ya cuando tú te viniste, ya los primeros ya habían construido allá abajo, ¿no? Sí, ya había. Ahí se ve como escurre el agua todo el tiempo. Escurre agua. Por supuesto que valió la pena la subida. Sí. 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 Gracias por ver el video.